Mañana hay paro en el Hospital San Juan de Dios. José Elio Alba tiene todos los detalles de esta medida. Adelante. Y para confirmar esta medida de presión que va a adoptar los trabajadores en salud del Hospital San Juan de Dios, estamos con Clotilde López, que es la gerente general del sindicato. ¿Se confirma esta medida de presión del paro de 24 horas en salud en este hospital? Como Secretaria General del Sindicato de Trabajadores, debemos comunicarle a la población que sí se confirma, se ratifica el paro para el día de mañana, es de las 0, 0 horas de esta noche. Indicando que no va a haber consulta externa, las programaciones de cirugía van a también ser suspendidas y el personal de base va a bajar de la sala. Lo que significa que mañana los trabajadores tenemos un paro movilizado, exigiendo a la institución competente, como es la Secretaría de Salud, que le dé la atención que merece el paciente. Que es el más personal, que es el tema de los 99 trabajadores eventuales a planta fija, que hagan los nuevos contratos como establece la normativa de atención. Ya no más explotación laboral, ya no más 34 o 40 pacientes, ya no abastece este personal. ¿Cuánto es el personal que está en emergencia? Somos todos los trabajadores, somos más de 500 trabajadores afiliados al sindicato. Dentro de ellos tenemos personal de planta como también trabajadores eventuales. ¿Qué opinas sobre la crítica que hizo el Secretario de Salud, Óscar Urenda, a esta medida de presión? Bueno, la desconozco, pero de forma escrita él nos ha pasado una respuesta donde no tiene la madurez suficiente de darle solución. Simplemente evade la responsabilidad como autoridad competente y prácticamente no se hace la burla de nosotros los trabajadores, sino de la población en general que asiste a este hospital. De hecho, pidió a la Fiscalía que intervenga a esta medida. Bueno, es natural de parte de una autoridad como él de cómo poder cubrir sus irresponsabilidades, pero sin embargo los trabajadores no nos vamos a rendir ante esta petición en bien de los pacientes. Y pedimos, aún con nuestra impotencia, que pueda solidarizarse por los demás. Muchas gracias. Con esta información retornamos a Estudios. Estudios.